Hola chicos y chicas, bienvenido a un nuevo video. Estoy aquí en la calle, que ahora enseguida ir a ver a mi abuela. Y entonces, hoy es domingo, entonces hoy viene un amigo de mi hermano, que se llama Ángel, y yo os quiero enseñar que igual en algún video ha salido sin querer. Entonces voy a poner esto, y luego voy a poner una cámara, la voy a esconder en mi habitación. O sea, que voy a poner una cámara, la escondo, y así grabo, y ves como mi hermano me tiene miedo, porque eso es como que me arruinazo, le digo cosas, y me tiene miedo. Y su amigo a veces se ríe, porque uno le tiene miedo, y se ríen los dos. Entonces luego vais a ver la reacción. Pero eso es a la tarde, o sea, a las 5 por ahí, o un poco más. Así que, ya, aún...